La reforma del teletrabajo que entró en vigor en enero de este año estableció que las nuevas disposiciones son aplicables cuando un trabajador labora el 40% o más de su jornada laboral semanal en un domicilio distinto al centro de trabajo. En México, si bien 6 de cada 10 personas que trabajan vía remota cumplen con este criterio y solo una pequeña parte se le ha modificado su contrato y garantizado el acceso a sus derechos como trabajador remoto. De acuerdo con una encuesta por la empresa OCC Mundial, el 73% de los trabajadores en home office cumple con el tiempo que marca la ley para ser considerado como teletrabajador, lo cual no ha tenido adecuaciones a su contrato y por lo tanto su empleador no le ha dado las herramientas de trabajo ni el pago de servicios de telecomunicaciones o la parte proporcional del consumo de energía eléctrica, tal como lo marca la reforma que se aprobó en el marco de la pandemia. Solo el 27% del universo sujeto a las nuevas reglas del teletrabajo ha firmado una modificación a sus condiciones contractuales para dar certeza a la modalidad. Sin embargo, aún entre quienes están estableciendo el trabajo remoto por de acuerdo con sus patrones, no todos han sido beneficiados con las nuevas disposiciones establecidas con la reforma. Entre la fuerza laboral que ya tuvo una adecuación a su contrato, solo el 26% se le entregó equipo y material para trabajar desde casa. El resto, al igual que los que mantienen su relación contractual, mantienen sin cambios y sigue asumiendo los costos de teletrabajo. En tanto, únicamente un 13% observó ajustes en sus horarios de trabajo, incluyendo la desconexión digital. La reforma del teletrabajo fue promulgada el 11 de enero de este año y en ese mismo mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social figuró una postura en la que aseguró que las modificaciones legales no serían aplicables en un contexto de emergencia sanitaria en el que el home office era una modalidad forzada y no opcional. En ese sentido, las nuevas reglas serían aplicables después de la pandemia. Tanto a nivel internacional como a nivel local, diversas organizaciones han anunciado que optarán por la modalidad del teletrabajo de manera permanente. Recientemente, Grupo Financiero Banorte informó a todo su personal que a partir del siguiente año podrán optar por tres diferentes modalidades de trabajo, como puede ser presencial, híbrido o remoto. Las empresas están reconfigurando su organización para definir quiénes van a caer en el teletrabajo, quiénes sí van a estar 40% o más fuera de la organización y quiénes van a estar dos días o un día fuera y no caer en la definición. Todavía están reconfigurando equipos y están terminando de definir quiénes son elegibles para el teletrabajo para activar una ayuda y una serie de políticas que deberán regir el teletrabajo, expuso Julieta Manzano, directora comercial de la empresa Mercer México. De acuerdo con la firma, las empresas en México están pactando con sus trabajadores un apoyo mensual entre 300 y 500 pesos para el pago de servicios de telecomunicaciones y electricidad. Con la edición de imágenes de Kenneth Villalpando, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.